Compartir momentos con quienes amamos no tiene precio. Por eso, es importante estar al día con todas las vacunas. Protege esos momentos vacunándote contra la influenza, el COVID-19 y el RSV. Vacunate en tu farmacia Walgreens, CVS o Walmart más cercana. Es rápido, fácil y seguro. Vacunate por tus seres queridos. Vacunate ya.